No habrá máscaras que tapen estas lágrimas de almohada y vacuna que inmunice esta ilusión y esta maldita ansiedad improvisada que se ha quedado instalada en una nueva dimensión y esta bacanal de cifras que emborronan la pantalla y se escapan entre dedos de formos y este clavo incandescente al que me agarro se va enfriando en el barro buscando un miedo mejor Si no soy capaz de abarcarte la mirada a una distancia en que pueda sentir enterita tu respiración me prefiero en mi rincón recordando cuando todo nos contaminaba y solo podías morir morir de amor Si te tengo que vivir a metro y medio embriagado por el tedio y eso que llaman razón me prefiero en mi rincón me prefiero en mi rincón recordando cuando todo nos contaminaba y solo podías morir morir de amor Si te tengo que vivir a metro y medio embriagado por el tedio y eso que llaman razón me prefiero en mi rincón recordando cuando todo nos contaminaba y solo podías morir morir de amor me prefiero en mi rincón recordando cuando todo nos contaminaba y solo podías morir morir de amor morir de amor y solo podías morir de amor